Entonces el muchacho vino y dijo, es que está herido, entonces el muchacho porque se acercó para verlo que tan... Él ya lo había visto. Los vecinos de la colonia Gaviotas Norte solicitaron a las autoridades municipales colocar mallas a los alrededores de la Laguna Encantada, así como también letreros que den previo aviso que en el área merodean cocodrilos. Lo anterior, tras el ataque de un cocodrilo hembra, quien defendió su espacio mientras un sujeto lo invadía presuntamente en estado de ebriedad. Durante un recorrido realizado por Grupo Cantón se pudo observar que solo hay un letrero en la zona, pero este se encuentra en malas condiciones y no advierte que hay este tipo de reptiles en el cuerpo lagunar. Elsa Guillén, vecina de la laguna desde hace 36 años, afirma que todos los días los aurios salen a las orillas de la laguna para tomar el sol. Incluso unos suben hasta las banquetas donde cientos de lugareños caminan a diario o salen a realizar sus actividades físicas, afirma que el ataque que sufrió el hombre fue porque molestó al reptil. Vecinos como Edith afirma que acude todos los días a caminar en la zona, pero ha tomado medidas de precaución y lo que hace es caminar lejos de la orilla porque asegura que de repente los reptiles salen hasta la zona peatonal, generando sustos por lo que recomendó, al igual que María, colocar mallas. Mientras que el biólogo Carlos Mario afirma que el colocar un cercado sería la mejor opción para salvaguardar a la ciudadanía, sobre todo en la temporada de ovación que transcurre entre los meses de junio, julio y septiembre y por esa razón las hembras son más peligrosas de lo normal. Reportando para Grupo Cantón, Edward Irán Rodríguez.